Hay todavía demasiado ruido en el silencio. Un murmullo persistente reina y pesa sobre todas las cosas. Las cicatrices dormidas despertarán de su letargo porque existen lenguas y miedos que no saben callar. Y no es perder la libertad morderse la voz para medir el tono y la intención de la palabra. Incluso morderla hasta desaparecer con ella en la oscuridad de una noche callada. Pues todas las puertas abrirán al festín supremo y los pactos sagrados se dibujarán en los mapas. Después de rendirse a la calma de esta tregua enmudecida, de esta fuente donde todo empieza o vuelve a nacer. Hay todavía demasiado ruido en el silencio. Hay que encontrar el rincón perfecto hasta que deje de llover. Conexiongada, de esta fuente donde lo hayan más.